¿Eres intolerante al gluten? No te preocupes, vamos a hacer unos cupcake con harina de almendra. Acompáñame a ver la receta. Y los ingredientes son muy fáciles, vamos a ocupar sal, edulcorante o endulzante, en este caso estoy utilizando azúcar mascavado, vainilla, 2 huevos, 1 cuarto de taza de leche y también nuestra harina de almendras y polvo para hornear. En un recipiente vamos a colocar los 2 huevos y los vamos a batir un poco, le vamos a agregar 2 cucharadas del endulzante que ustedes hayan elegido, puede ser azúcar de coco, pueden agregar miel, estoy utilizando el azúcar mascavado y le voy a agregar una cucharadita de vainilla y el cuarto de taza de leche y vamos a mezclar esto muy bien y les cuento que estos cupcakes me los pidieron para una escuela y bueno, aquí les estoy agregando un cuarto de cucharadita de sal para resaltar los sabores y ahora sí vamos a iniciar con la harina de almendra, va a ser una taza y media, voy a empezar con una taza, recuerden que siempre hay que empezar de poco porque según el tamaño del huevo nos puede variar un poco la cantidad y aquí la otra media taza y vamos a mezclar esto muy bien y como les comentaba vamos a utilizar polvo para hornear, yo solamente voy a agregar una cucharadita, estoy utilizando de este, a mí me gusta mucho este, el royal y el rexal, pero bueno depende de cada uno de ustedes, aquí tengo mi recipiente para los mini cupcakes, salen 12, siempre con esta receta me salen 12, entonces voy a hacer dos veces esta cantidad porque voy a entregar dos charolas para vendarlas en la escuela y bueno, en otro video ya les tengo la receta del frosting, keto para las personas que no consumen nada de azúcar, bueno aquí las estoy horneando por 15 minutos a 325 grados Fahrenheit, miren que estos ya están súper listos, ahí uno me quedó más bajito que otro pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar que estos se enfríen, los voy a colocar sobre una rejilla y ahora sí vamos a preparar el frosting unicornio. Y el frosting ya lo han visto en otras recetas, como quiera se las dejo aquí por escrito, solamente vamos a separarla en los colores que lo vayamos a pintar, estoy utilizando colorantes vegetal y bueno ya lo tengo separado aquí en 5 secciones y solamente le estoy agregando los colorantes, los colorantes sí les recomiendo bastante que sean en gel para que no cambien la textura ya de nuestro frosting, aquí estoy utilizando un film o un plástico y vamos a hacer aquí como unas tiras y vamos a ir colocando los colores de a uno a uno para que no se mezclen, entonces ya le puse el amarillo, el rosa, el azul, vamos a utilizar también un verde, un morado y bueno vamos a envolver esto con mucho cuidado y lo vamos a llevar a refrigerar un ratito para que endurezca y ya poderlo utilizar. Este betún lo refrigeré por 10 minutos, como trae chocolate blanco, entonces se hace muy firme, muy rápido, entonces hay que tener cuidado con eso para que no se ponga demasiado duro. Bueno, aquí si el plástico les queda muy largo hay que cortarlo, yo voy a utilizar la duya número 1 de Wilton y miren que hay que colocarlo dentro de la manga pastelera con todo y plástico, así como lo están viendo y ya, esto solamente ya lo vamos a decorar con esta duya y bueno pues vamos a ver cómo salen todos los colores, muy muy padre, le estoy agregando un poco de chispas de colores, como les comentaba esto me lo pidieron para niños, por eso no estoy utilizando ni edulcorante ni sustituto, entonces ya si ustedes lo quieren adaptar a su receta keto pues solamente utilicen la receta de mi frosting keto que ya tengo en otro video, pero bueno, este video pues ha sido todo, espero que les haya gustado, les guste y les sirva la receta, aquí como quieran los dejo con las imágenes de cómo nos fue en la venta. Bueno, yo hago mi labor con la parte de los cupcakes, las demás mamás nos ayudan con frituras, jugos, otro tipo de cosas, monedas de chocolate, dulces, tostadas y bueno, aquí están los niños pues viendo las cosas, la verdad me lo encargaron sin gluten porque ya que me han dicho varias mamás que hay varios niños que no son tolerantes al gluten, por eso fue la idea. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado, les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye! Y ya estaba por cerrar el video cuando me acordé que no les he mostrado cómo queda por dentro, lo esponjoso y lo suave y me encanta esta receta porque no lleva nada de aceite ni de grasas porque gracias a la almendra trae mucha grasa pues natural, grasas buenas y bueno, pues este es el resultado, espero que les haya gustado, ahora sí ya me voy, adiós.